Muchachos, no es por presumir, porque ahorita toca compadre, nos vamos hasta el centro de Coahuila, compadre y vamos a aventar esto, los jacalitos de estilo de allá, de Coahuila, compadre, de donde mero eso es el acordeón, compadre, dice y como se baila en Coahuila, compadre, así que pared y como se baila en Coahuila, compadre, así que pared y como se baila en Coahuila, compadre, así que pared y como se baila en Coahuila, compadre, así que pared y como se baila en Coahuila, compadre, así que pared ¡Gracias!